¿Cómo comprar por catálogo de WhatsApp? Primero debes agregar nuestro número a tu agenda telefónica. Luego, abre tu WhatsApp y búscanos como si nos fueses enviar un mensaje. En esta ventana, dale clic al símbolo de la casita para ver el catálogo. Aquí verás los productos agrupados por categorías, y para seleccionar uno hay que darle clic en el símbolo más e inmediatamente se agregará el carrito de compras. Al dar clic en ver todos, podrás ver todos los productos dentro de la categoría de cactus. Retrocedes dándole clic a la flecha de la izquierda y podrás ver el resto de los productos. Recuerda que al hacer clic en el botón más o menos, van a aumentar o disminuir respectivamente la cantidad de unidades de compra de cada producto. Dándole clic al botón verde inferior, vas a poder ver tu carrito de compras con todos sus productos, y solo faltaría darle clic a enviar. Esto hará que WhatsApp cree un mensaje con todo tu pedido que será enviado a Vivero Cactus Perú. Y luego recibirás un mensaje de la empresa confirmando tu pedido. Ojo, que a veces tu pedido puede cambiar dependiendo del stop. Si estás conforme con tu pedido, dale clic a proceder con el pago para que puedas ver las condiciones de venta. Y por último, da clic en el botón verde de realizar pedido como confirmación de tu pedido y de las condiciones de venta. Inmediatamente te llegarán los mensajes de forma de pago disponibles. Esperaremos a que nos envíes una foto del voucher del pago más los datos completos del destinatario. Poco a poco te irán llegando los datos sobre la actualización de tu pedido, hasta el último mensaje donde encontrarás el nombre de la agencia y la contraseña para que puedas ir a recoger tu pedido. Para cualquier consulta que tengas, escríbenos a nuestro WhatsApp.